Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues síguense que vamos a analizar realmente ahorita cuál es la situación de geopolítica en donde lo que es el Congreso Chino le otorgó de nuevo el poder a Xi Jinping que es el presidente y dirigente de China, esto pues totalmente pues es algo bueno para la causa de Rusia, China e Irán en donde pues tienen la confianza de nuevo en su máximo representante pero también lo que tenemos que tener en cuenta ya todos nosotros es realmente que el mundo ya se está encaminando realmente a un orden mundial nuevo en donde también los Estados Unidos dicen no pues ellos deben de dirigir el nuevo orden mundial en donde siempre no es que lo digan siempre lo han hecho desde la segunda guerra mundial después de ese plan Marshall los Estados Unidos han tomado esa actitud del policía del mundo, han crecido a base de sus intereses al igual que sus aliados los ingleses, los franceses y en este caso hoy tenemos en la guerra de Ucrania combatiendo a la legión extranjera, combatiendo a todos los mercenarios extranjeros que realmente siempre fueron creados por parte de los países imperialistas, en este caso Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Reino Unido y hoy que pues ya realmente ya no pueden esconder sus intereses siempre los Estados Unidos pegan y esconden la mano a manos en este caso de la democracia que sobre el policía del mundo devastaron en este caso a Irak, Afganistán, Egipto lo que es Siria es cuando ya intervino Rusia y a partir de ese momento de que Rusia intervino y en este caso siempre nunca han dejado de golpear y nunca han dejado de en este caso de querer destruir a Rusia en este caso la guerra con Ucrania es lo mismo no sabemos que vaya a quedar del país de Ucrania ahorita si realmente los soldados ucranianos, los ciudadanos ucranianos son los que están combatiendo y pues informes dicen que no, que son los mercenarios de Europa, de Estados Unidos y de todos los países que congenian con la idea de los Estados Unidos no es lógico, Colombia que pertenece a la OTAN pues en este caso pues tiene que apoyarlos o sea es el costo de la situación Brasil que pues también este pertenece ahí pues tiene que apoyar pero eso no quiere decir de que Estados Unidos y los países europeos y la OTAN pues congenien con por ejemplo con Colombia acuérdense que los Estados Unidos tienen socios, no amigos y en este caso hay una serie también que está en Prime Video el enemigo desconocido, les sugiero que la vean ¿por qué? porque realmente se van a dar cuenta de que está construido este país y quienes han ayudado en este caso a que México esté donde esté y en este caso van a ver la intervención norteamericana que nunca han dejado desde que nos intervinieron desde que nos quitaron el 60% del territorio a México ellos nunca han dejado de poner presidentes, poner gente y en este caso enriquecerse y satisfacer totalmente todos sus intereses pero ahora la pregunta que yo les hago cuando los Estados Unidos y los países imperialistas y la OTAN se sienten amenazados y realmente ya no pueden en este caso seguir con la mentira y siempre recurren a la vía militar si no pregúntenselo a Muhammad Gadafi y a Saddam Hussein y a todos los y al mismísimo Osama Bin Laden que cuando les servía pues estaban con ellos cuando no pues los eliminan entonces así es como ellos operan somos países desechables y en este caso el nuevo orden mundial pues ya está a la orden de la esquina ya está en este caso sentados bajo la la segunda potencia a nivel económica que es China y ya es la tercera potencia militar y sobre la segunda potencia militar y una economía rusa pero tienen todos los recursos naturales Rusia y un Irán y un Corea del Sur y una infinidad de países que los Estados Unidos los han devastado ahora amigos ustedes creen que realmente los Estados Unidos quieran la libertad y quieran en este caso que les interese el pueblo ucraniano o Ucrania como país pues no ellos son de la política de la guerra pues que se haga no en mi patio sino en los huelles de mi compadre y en este caso también la cuestión energética que como nos están jugando los Estados Unidos a México pues también debemos de empezar a ver entonces ellos quieren poner una controversia en un panel internacional ¿por qué? porque quieren también que le sigamos concesionando nuestros recursos naturales quieren nuestro petróleo, nuestra energía eléctrica quieren dominarnos lástima el 40% si ellos nos hubieran anexionado totalmente a los Estados Unidos pues seríamos parte de los Estados Unidos pero no entonces por eso los Estados Unidos se sienten dueños de México dueños de los destinos y de los territorios que representa este país pero pues somos en teoría en el papel y con nuestros tres poderes somos independientes aunque los funcionarios públicos servidores públicos de los tres poderes de la unión legislativo judicial y ejecutivo y aunque nos dividamos en tres poderes municipal, estatal y federal jueguen y todos quieran estar a favor de los intereses norteamericanos o de los empresarios disfrazados de los intereses norteamericanos y los intereses extranjeros pues es algo muy distinto que nosotros somos los mexicanos somos los únicos enemigos de nuestro país y de todos nosotros pues bueno amigos y amigas este es un video corto en geopolítica pues dudo mucho que se llegue a dar una tercera guerra mundial pero si una confrontación muy fuerte ya directa en la cual pues los estados unidos ya no van a poder esconder la cara y decir pues directamente yo me voy a enfrentar a rusia a china china por el lado de taiwán rusia por el lado de ucrania y por el lado de con irán es por el lado con israel entonces pues ellos quieren acabar y por el lado de corea del sur y japón con corea del norte entonces amigos y amigas pues yo lo que les invito es a que hagamos una reflexión son momentos difíciles momentos de inflación momentos en los cuales este nosotros no podemos este echar nuestras no podemos dejar de remojar nuestras barbas porque porque la inflación y lo costo el alto costo de los energéticos y de la tecnología que se produce en europa que está encareciéndose pues nos afecta totalmente a todos a todo el planeta y los estados unidos pues en este caso que quieren este seguir siendo el policía del mundo acuérdense que ellos tienen más de dos de 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 248 bases militares en todo el mundo entonces tienen que mantenerlas y lógico como las van a mantener las van a mantener pues precisamente con en este caso con el dinero que no es de ellos bueno amigos y amigas yo soy el peatón analítico denle like a mis videos suscríbanse a mi canal aprietenle la campanita cada vez que les llegue una notificación estamos en youtube facebook instagram prestige likening whatsapp signal y demás redes sociales y hasta la próxima y que viva méxico hay que apoyar a nuestro país hay que apoyar nuestra independencia acuérdense que no es lo mismo ser en este caso conquistados a que nosotros podamos ser los arquitectos de nuestro propio destino pero tal parece que el enemigo de los mexicanos somos los mismos mexicanos esperemos que sigamos por el buen camino de la democracia y que nuestro siguiente presidente también siga con una línea nacionalista para dejarles un mejor país un mejor futuro a nuestros nietos bisnietos y tataranietos que tengan una buena tarde yo soy el peatón analítico y hasta la próxima suscríbanse a mi canal aprietenle la campanita compartan mis videos con más personas para que les llegue y para que apoyen a mi canal hasta la próxima soy el peatón analítico y hago análisis geopolítico hasta la próxima